Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el viaggio de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Cuando piero estrecho, sentiero tema y de andante en la noche profunda, en la noche profunda. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sol resplende su mare.